El Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León instaló módulos para vacunación del biológico Pfizer contra COVID en cuatro clínicas, las cuales aplicarán primeras dosis a menores entre 12 y 14 años, así como primeras y segundas dosis a rezagados de 15 a 17 años. De esta forma, la clínica 33 permanecerá en vacunación hasta el 22 de julio, mientras los puntos ubicados en las 6, 66 y 67 solo lo harán hasta el 15 de julio.